En estos momentos me encuentro en el cuerpo de un bombero de Villa Altagrassi, donde vamos a hacer una corta entrevista al bombero Domingo Lora. Domingo Lora fue uno de los dos bomberos que sufrieron quemaduras, graves quemaduras, cuando las semanas pasadas hubo un incendio en la calle 30 de marzo, la casa número 52, donde explosionó un tanque de gas propano que costó un muerto y dos bomberos lesionados. Domingo es uno de los bomberos lesionados. Dime, Domingo, ¿cómo te sientes el saludo? Me siento ahora mejor ya, un poco mejor, gracias a Dios. Mejor, un poco más recuperado. ¿Cuáles han sido las atenciones que a ti se te han dado? ¿Dónde te están chequeando? ¿Qué te están aplicando? ¿Qué tratamiento? ¿Qué te están haciendo? Me están atendiendo en el área Lora. ¿En la unidad de quemados? Sí, en la unidad de quemados, en la capital. Me han tratado dando los medicamentos, los bienes. Bueno, gracias a Dios, ya me estoy recuperando. Estás recuperando. Dime algo, ¿tú eres casado? Sí, yo tengo una esposa, tengo una niña. ¿Cuántos siglos tú tienes? Tengo una niña. ¿Una niña? ¿De qué edad tiene tu hija? Dos años. Dos años. ¿Cuál ha sido? Yo quiero que tú me digas esto con toda la sinceridad, porque venimos precisamente a dilucidar esto para que toda la población de Yata Garciana se entere de cuál es la situación real. Tú tienes una mujer, me dijiste que tienes una niña de dos años. Entonces, ¿cuál ha sido la participación del ayuntamiento municipal en el proceso de recuperación? El ayuntamiento hasta ahora ha aportado conmigo, me ha dado el transporte, me ha dado parte de los medicamentos. Sí, hasta ahora se ha aportado bien el ayuntamiento. ¿El síndico te ha visitado? Sí, el síndico me visitó a mí y compartió un rato conmigo. Dime una pregunta que te voy a hacer. No te voy a preguntar tu salario, pero sí te voy a hacer una pregunta. ¿El ayuntamiento te paga un seguro médico? No. A ti no te lo pagan ni a ninguno de los bomberos, que tú sepas. Que yo sepa, a mí no me lo pagan, no sé si a alguno de los bomberos se lo pagan, porque no le pregunto, ¿entiendes? Pero a mí no me lo pagan. Y una vez tú sufriste el accidente, al margen de los recursos que el ayuntamiento te paga por tu salario, ¿cómo se ha planteado la situación económica de tu familia después que tú estás lesionado? Imagínense, el coronel me ha ayudado un poco y... ¿El coronel? Sí. ¿El cual coronel? El coronel de aquí, del cual colombeo. ¿Ozoria? Sí, sí. Y tú hago un cuantos bomberos más de la capital. Sí. Ay, la familia mía está ahí, lo mantenemos ahí. Gracias a Dios. ¿Y tú tienes algún mensaje que enviarle a la población, algún mensaje que enviarle al síndico, un mensaje que dar en el sentido de lo que tú estás atravesando en estos momentos? Yo la única información que le puedo dar es que tengan mucho cuidado con eso de tanques, eso es una cosa muy peligrosa. Y está pendiente siempre a lo que ellos van a prender, a la estufa, si van a ver una olla, que estén pendientes de todo el tiempo. Mucho cuidado con los niños, porque no algunas veces creen que están al lado de uno y no. Una vez que te recuperes, ¿tú piensas reintegrarte nuevamente a tus labores como miembro del cuerpo de bomberos? Este es mi trabajo. Depende del comportamiento, yo sí me puedo integrar. ¿Te gusta hacer bomberos? Sí, porque es mi trabajo. Bien, muchísimas gracias.